Aprovechamos que está funcionando el Consejo Federal de Educación aquí, así que nos hicimos una escapadita, pero bueno, como bien decía, recorrer el hospital, estar aquí en el rectorado y ahora tener una reunión con algunos decanos acompañando al rector y al vicerector. Ya ha anunciado el ministro Burrich que va a haber en principio 500 millones de pesos destinados a los hospitales universitarios. Ahí están principalmente el RAFO y el Clínica de la Universidad de Buenos Aires, pero también hay tres universidades más que tienen hospitales, Cuyo, Córdoba y La Rioja, que oportunamente también van a estar recibiendo fondos para hospitales. No, la verdad que le comentaba al rector, una imagen de gente que está trabajando y poniéndole el hombro y muy preocupada por que la Universidad Nacional de La Rioja crezca día a día y se mantenga y mejore sus estándares de calidad. La educación pública para este gobierno es esencial, lo demuestra el esfuerzo que ha hecho el gobierno nacional para que las clases se inicien en todas las provincias en el periodo lectivo previsto, que tengamos los 180 días de clases obligatorias. Hicimos un recorrido muy interesante, yo no conocí el hospital de la UNLAR y realmente sorprendente, no solo por el edificio sino por la cantidad de actividades. Bueno, nos recibió el personal, el director, la directora y realmente es algo para elogiar y por supuesto para apoyar. Creo que es algo que hay que darle visibilidad para que se entienda cuál es el tipo de planteo que se hace cuando se reclama presupuesto para los hospitales universitarios. Y bueno, el rector y el vicerrector nos han planteado la posibilidad de trasladar aquí alguna actividad del CIN, así que bueno, están en carpeta en esta idea justamente de que nos acerquemos a las universidades, a todos los universitarios nos gusta mostrar lo que hacemos y por supuesto es una de las tónicas que queremos imprimirle porque efectivamente la universidad argentina es mucho más que la uva y el conurbano, digamos, que es lo que aparece sistemáticamente para bien o para mal.